La Plaza Cultural de Tlaxcala Feria 2019 fue el espacio ideal para el octavo Festival Gastronómico del Taco de Canasta y el Molote. Aunque la cita era a las 3 de la tarde, los visitantes ya esperaban con ansias disfrutar de estos dos antojitos. Minutos antes, camionetas llegaron repletas de canastas, aquellas que a kilómetros se reconocen. Además, arribaron vitroleros con pulque y botes de nieve. Nos esperaba, sin duda, un gran festín. Más de 30.000 tacos de canasta y 10.000 molotes fueron regalados en este tradicional festival que año con año tiene más seguidores. Una de las primeras en la fila fue María Esther Mata, quien no dudó en disfrutar de este suculento alimento. A un costado de los molotes, los asistentes también disfrutaron de un delicioso pulque. Los tacos de canasta con una gran variedad de salsas, de tan solo verlos, habría el apetito. Aquí nos encontramos con Francisco González, fiel seguidor de Ahora Noticias. Oye, ¿qué le parecen los tacos? ¿Qué tal están? Están muy sabrosos y vengo cada año. ¿Cada año viene al festival? Vengo cada año con los tacos. Muy bien, ¿y ya probó los molotes también? Ya también los molotes igual. Me saluda Mario Romero, que lo veo toda la noche. Mariana Durán afirmó que los tacos de canasta de Tlaxcala son los mejores de México. Papa con caniza y papa. ¿De dónde nos visitan? De Puebla. ¿De Puebla? Sí. Sí, le gustan los tacos de acá, ¿verdad? Sí, hijo, él es el que le gusta mucho y él se dio cuenta en internet, por eso venimos. Yo no me puedo quedar con las ganas de unos buenos tacos de canasta y aquí nuestro amigo nos va a dar... Bueno, ya nos dio, ya no me dio tiempo. Vamos a probarlos a ver qué tal están. Yo creo que muy buenos. Muy buenos. La verdad es que sí están muy buenos y así es como cierra Tlaxcala Feria 2019. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.